Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les voy a enseñar el mod auto fantástico, no les mostraré como instalarlo porque tiene instalador y solo tienen que buscar la ruta de Subtasan Andreas. Espero que les guste, empecemos. Como ven el mod tiene muchos autos pero el mejor de todos es el último. Este ángulo es indestructible, subordinada es muy fácil y llega a ver entidades extremas. Y menciona frases de la película pero en otro idioma xd. Da un gran salto presionando la tecla X. Y se transforma en un auto mejor presionando la tecla más. Y da un salto más alto. Ah, que velocidad X e. Bueno amigos esto es todo, espero que les guste, hagan una copia de Subtasan Andreas por si las moscas like suscribanse, adiós.